Con el respaldo de más de mil ciudadanos y el voto unánime de las diputadas y diputados de la decimocuarta legislatura, el ciudadano Harley Sosa Guillén fue electo como presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Fue el diputado Sergio Bolio Rosado, presidente de la mesa directiva del segundo mes, quien tomó protesta al abogado Sosa Guillén, quien ocupará el cargo para el periodo 2014-2018. La decimocuarta legislatura recibió un total de 2.977 opiniones ciudadanas en torno a las 10 personas que aspiraban a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, unas cifras sin precedentes al ser la primera ocasión en la que se abre este proceso a la participación ciudadana. El diputado José Luis Toledo Medina, presidente de la Gran Comisión, calificó como ejemplar este nuevo procedimiento gracias a la claridad en los criterios de selección establecidos en la Constitución de Quintana Roo, pues ahora es la ciudadanía quien postula y opina sobre las personas que deben ocupar los principales cargos de los organismos públicos autónomos, en este caso, de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo. Gracias. Gracias.